buenas chicos cuánto tiempo un nuevo vídeo para el canal de youtube dedicado a la telefilia más allá de los directos que hemos venido haciendo últimamente dos en concreto pero menos da una puta piedra así que vamos allá hoy os traigo luego lo veréis en el vídeo un vídeo explicativo del ejercicio in situ lo que sería una cargada sin contacto un contactless clean porque es interesante y para quién va bien este esta variante o esta forma incluso de aprender a hacer el clean para aquellos que le dan un golpe a la barra del clean porque saben que se tiene que dar porque saben que tiene que haber un contacto pero no saben bien para qué lo están utilizando y entonces cuando el atleta cortea la barra la aleja hacia delante porque se dedica y esto le va bien a algunos aterófilos aterófilos muy potentes en una fuerza brutal porque dejan la barra como suspensión y bajan a cazarla tipo a un caboz pero el resto de mortales como nosotros tenemos que intentar no depender tanto de las fuerzas y depender un poco más de la técnica y el contactless clean o la cargada sin contacto es un es una variante de la cargada muy técnica pero es muy fácil de aprender simplemente cogéis vuestra posición inicial de siempre lo hacéis todo igual y lanzáis la cargada muy cerca del cuerpo no se trata de hacer así vale muy cerca del cuerpo y aquí estiramos con los brazos que ese es otro de los fallos que hace que hacen mucho los principiantes que es que no saben conectar el tirón con lo que tiene que hacer después con los brazos para pasarla bien bien pegada al torso y este ejercicio digamos que corrige ambas cosas corrige el golpe sin sentido porque sí y después corrige la entrada del uso de la acción de los brazos en la cargada y así veréis como poco a poco el estilo del clín la técnica del clín se va depurando y llega un momento en el que cuando ya tienes la técnica bien cogida y te esfuerzas en pasarla muy cerca muy cerca de repente un día le das el contacto sin querer que es así como me gusta a mí enseñar el clín y casi siempre me ha dado resultados y tú aún a un novato a un principiante le dices que tiene que ver por tanto con el contacto con la pierna y después tiene que estirar o va a acabar haciendo un overpulling brutal y que haciéndola muy arriba o se la va a alejar hacia adelante o directamente no le va a dar ningún tipo de utilidad práctica al contacto con el cuerpo de la otra forma con la cargada sin contacto la técnica y el contacto de la tierra con la barra será de una forma muy natural empiezas pasándola por aquí luego cae más cerca luego que se caje rozando y llega un punto en el que con el paso de los días o semanas se usa la pierna para y el contacto para subir la barra para arriba y se acciona los brazos para que la barra pase muy pegada y eso es todo ahora os dejo el vídeo y veis como más o menos se hace de acuerdo nos vemos pronto espero paz y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.